Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Hoy tenemos Brother of Legend Básicamente el spoiler, diría yo completo Obviamente, no hay una lista todavía Detalladita que me gustaría que apareciera y que de hecho va a aparecer en algunos Horas máximo Ya que han aparecido chicos unboxing masivos de este producto que se va a lanzar El primero de diciembre, o sea no falta tanto Y hemos tenido muchos lanzamientos importantes Casi consecutivos chicos Así que este es uno mas que esta buena, diría yo Pero, ahí por ejemplo pueden ver en la pantalla chicos Algunas cartas de los unboxings Si quieren ustedes mismos pueden ver chicos Por ejemplo en Brother of Legend unboxing y aparecen un montón De estos influencers que les guste, YugiTuber Ahí tienen a los kuribos Básicamente hay kuribos, por allá hay un Nibiru Droplet, cosas muy ricas También cosas de los monarcas Pero vayamos viendo chicos Uno por uno ya Bueno chicos, Droplet Esta carta ya sabíamos Es una carta bastante gozosa todavía diría yo Pero aquí tienes una nueva opción más para tu arsenal Esa hace que valga la pena obviamente En parte Pero vamos a ver si la suma de todo chicos Hace que ese producto valga la pena Luego tenemos chicos Magician Soul Es una carta que yo también estaba esperando que se reprimiese Porque es muy buena Además de tu Magician Oye Puedes meterlo en otro Es como el Endymion y alguno otro más Que por cierto chicos Ha tenido un precio Uf, uf, uf Súper caro Pero ya está comenzando a disminuir Creo que está más de 110 Diría que Le ha quedado un rascón Lo han arañado Y ahora está más affordable Luego tenemos chicos A Colérico Oye ¿Por qué no? A lo Duelinks Luego tenemos a Vayne chicos Otro reprim bastante quería O sea Hay reprims de peso chicos O sea Tú puedes pensar que es uno o dos Pero hay más de dos Más de tres Vayne es otra carta interesante Que por cierto Me da curiosidad Saber chicos Oye ¿Cuánto? Pero ¿Cuánto está un Vayne? Vayne A ver A ver A ver A ver A ver Pero Yu-Gi-Oh Pues Yu-Gi-Oh Vayne Me salen otros Vayne Ya que saben Wow 140 O sea Estaba a 150 Ha bajado 10 Ha bajado Ha bajado chicos Ya lo han visto Lo han visto Ixofacto En tiempo real Luego después de Vayne chicos Tenemos Tierra Ok ¿Por qué no? Ya Vamos a ver más Luego tenemos chicos A Leo Oye Carta bonita Para tu Deck Utopia Y sorpresa chicos Parece que el Deck Overlay Universe No va a venir A TSE Lo cual ya sabíamos Pero parece que ahora si ya es Súper confirmado Por lo que vamos a ver Ahorita Luego tenemos chicos Carta de Lelouch ¿Tú has estado el Kuribus? Si chicos Para los fanáticos Los Kuribus Uno más para la Collection Luego tenemos el Starling Venom Ya El Dragon Roy Que algunos Oye Les hace ilusión A mí No tanto Pero ahí está Luego está tu Centaurmina Para tu Dechery Ahí está tu Exavit A los Delinks Tu Droning Magician Claro ¿Por qué no? La Polilla De los Kaijus ¿Por qué no? Tu Beatriz Linda Un Alure más Para los millones Que ya tengo Que todo el mundo tiene Porque hay malas reflexiones Luego tenemos chicos A Dragonar El número 29 Chicos Esta es una carta Que venía en el Deck Estructura de Overlay Universe Pero el hecho De que vengan acá Nos está diciendo Básicamente Que es muy improbable Que ya aparezca En el Deck Estructura Así que aquí Lo puedes conseguir Chicos Junto con Leo Así que estaba bonito Por el lado De los Jotopías Luego tenemos chicos A esta Altergeist Sage 39 Con Wins Arte alternativo Que no me termina De gustar Wins Requital Esta ni siquiera Me acuerdo Para este lado Así por allá Deep Force Chicos Para tu D-D-D-D-D Sí chicos Astraltopía Ya Tu Scratch Para los Spirro Que está bonito Esta carta Que ni siquiera Me acuerdo Muy bien Lo que hace Oye Tu Fossil D Puede ser Brother Red Eye Fusion Pues lo que la gente Estaba esperando Chicos Tú quieres Más cartas Relativas A Dragon Sí chicos Dragon Está potente No tanto Luego tenemos Chicos A Nibiru Que también Estaba chequeando Chicos Oye Pero Nibiru Está Carolina Chicos Miren los precios De Nibiru O sea Qué asalto Qué asalto De verdad Vamos a agrandar Un poquito más Esto Para que lo vean Bien Los precios de Nibiru Chicos 27 24 Y 150 Ha estado carito Ahora Si la apachurramos Creo que va a bajar El precio A ver De 24 Está Mágicamente Bajó a 20 Oye ¿Por qué bajó? Porque ya tenía Reimpresión Y va a salir Como canchita Casi seguro Así que Nibiru Para el pueblo Vamos a decir Que es para el pueblo O creo que es Que es para el pueblo Y no para la burguesía Tenemos el número 89 ¿Por qué no? Tenemos a la Altergeist La grandota Oye Altergeist Is a lag El número 4 Pues es el 4 Pero pirata Oye El ánima También está bonito A quien no le gusta Su ánima Luego tenemos Este curivo de navidad Que no me acuerdo Lo que hace Que es Performapal Chichas Es Performapal Streetcracken Palm Cyber replay Y luego chicos Dejando de lado Las cosas Que están confirmadas También apareció Chicos Por ahí Esta imagen Que parece que Todos pensábamos Oye Dragón iba a ser La carta de peso De Brody of Legends Pero parece que no Chicos Este es un dragón Starlight Por ende No puede venir En Brody of Legends Porque en Brody of Legends Hay ultras y secretas En los Starlightos Parece que Dragón Quizás Vengan Starlight En la siguiente caja Main Importante Principal Con lo cual Pues no es No va a ser Un reprim masivo Como nos hubiese gustado Me hubiese gustado Que venga En Brody of Legends Y que sea Un reprim masivo Ahora Eso tampoco Es que esté confirmado Oye Puede ser un fake Hay tantas formas Chicos De hacer estas cartas Fakes Que puede ser Un gracioso Que le puede ser Una fundita brillante O rica O lo que sea Y nos están trolleando Pero ya que Como Dragón No viene En Brody of Legends Aparentemente Pues ya Esto se vuelve Un poco mas Creible O sea Bueno en fin Lo vamos a dejar A veremos Pero este producto Chicos Tiene muchas cartas De peso Como les decía Tenemos al poderoso Tienes a Vayne Tienes a Droplet Tienes al Nibiru Las cartas de A Leo Hay muchas Cartas chicos Interesantes En este Producto Que diría yo Oye Que ya me está Animando un tanto Obviamente Han sido Con tan intervalo Tan poco de tiempo Chicos Entre tantos buenos Productos Que quizás No tengas Money Quizás no tengas La money Pero vamos a ver Vamos al Droplet Me da curioso Chicos A ver La poderosa Droplet A ver La poderosa Droplet Droplet La poderosa Droplet Pero en Yu-Gi-Oh Pez Yu-Gi-Oh Ahí está Ahí está Asustada 170 Bueno La ultimate Chicos De 280 Eso no se va a amar Mucho Ya juega 150 Baratito No más Chicos Aprovecha El bujo No mentira Y en fin Chicos Todavía no sabemos Los ratios Hoy que es tan difícil Que tan fácil Será conseguir Estas cartas Y me gustaría Ver la lista completa Todavía no está Chicos Pero me imagino Que la Yu-Gi-Oh Lo van a subir Muy prontito Una vez más Te recuerdo Que si quieres ver Ya así Uno por uno Chicos Con la emoción De abrir Sobrecitos Pues puedes Ver chicos Los millones De openings Que hay De este producto Ya que Konami Dio Sponsor A muchos Youtubers Todo el universo Y si te gustó el video Comenta y compártelo Y dale un like Chicos Se piensa Bye Bye